Va, vete, te dejo vivir, no me escupas ¿Vale? Si tú no me escupes, yo a ti no te digo nada, te lo juro Pero es que vienes a buscarme, es que vienes a buscarme, tío ¡Hostia, se ha puesto de fuego! ¡Se ha puesto de fuego! He leído que si se hace de noche, te recomiendan que no salgas de casa O sea, pero para no salir de casa, primero te tienes que crear una No sé crear una, me han ido las arañas en la vida real Tengo una araña ahí y tengo un puto zombie aquí, un fantasma, no sé qué es Que me está disparando flechas y yo no puedo hacer nada Porque voy con una flor en la mano, entonces a ver qué hago Voy a intentar correr para que no me mates, por favor, que se haga de día ya Porque se ve que cuando se hace de día, los zombies desaparecen Mira, me está siguiendo Fíjate que aquí hay un montón de agua ¡Uala, me gustaría ir allí! Parece como un glaciar o algo Si te caes al agua, he visto que hay monstruos marinos O sea, en el agua hay... ¡Mira! Hay una flecha, voy a pillarla ¿Cómo se coge? Ah, no se puede coger ¡Hay una araña! ¡Me quedamos muertos! ¡Uuuh! 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 Otra puta araña, tío, otra mía, tío Que no me pique la araña, por favor, que me da muchísimo miedo la araña, tío Que me mate el zombie, pero que la araña que no me acoja porque me da un infarto, ¿eh? Se me ha puesto hasta la piel de gallina, te lo juro, ¿eh? Sube, 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 sube No me quiero ni girar, no me quiero ni girar, no me quiero ni girar ¡Mira, mira, mira, chaval! Un pulpo gigante, loco Un pulpo gigante allí ¡Ey! ¡Me cago en su muerto! ¡Qué chunzo, mi me pensaba que era una araña! No entiendo por qué me asusto tanto con estos juegos de niños, tío Es que es increíble, tío Es que estoy enfermo mental o algo Porque es que se me pone toda la piel de gallina, me entra como pánico Vale, el zombie ese no me da miedo, ¿vale? A mí lo que me da miedo es la araña, a mí el zombie se me da igual Porque me está tirando flechas, yo lo voy esquivando Como cualquier juego, ¿vale? Lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo Necesito ayuda, chicos Necesito que alguien en los comentarios me diga que juega a este Minecraft Si me vale la pena me lo compraré Estoy jugando solamente la demo para probarlo Pero me da mucho miedo Necesito alguien que me ayude pues a construir una casa Hacerme un arma, lo que sea, para defenderme, tío Mira la puta araña que me está siguiendo todo el rato Mira cuántos zombies hay aquí Eso es una vaca, ¿no? Mira este, mira este Yo me intenté Yo te pego una hostia Voy a intentar pegarle una hostia Hostia, me ha quitado mucha vida, ¿sabéis? Uf, no me das, no me das Porque eso, yo te... ¡Toma! Lo he reventado, chaval Lo he reventado, loco Lo he reventado Pero estoy a uno de vida, ¿eh? Estoy muertísimo Estoy a uno de vida Hostia, esto parece un mini castillo Qué guapo, tío Tengo un castillo Con el kit derecho sé que pongo cosas por ahí Ahora mismo no tengo nada porque como me han matado y tal Qué caña, tío Aquí hay como un mini castillo Oye, pues aquí podríamos crear una casa, ¿no? Aquí podríamos empezar a crear algo Mira, ahí sale el sol Y con eso se van los zombies, tío Qué bien, qué alegría Esto sí que me gusta, tío Esto sí que me mola, chaval Esto sí que me mola, tío No tengo amigos en Minecraft, tío Soy un viejo rata Sin amigos Mira, una cabra O una oveja No sé qué es ¡Mírame! ¡Hola! ¿Me haces un tortito de tu carne para que me la coma? Por favor, que me han dicho que sí que es tu carne tuya Que puedo cocinar y tal Y puedo comer y así no me puedo morir ¿Vale? Me ha dado, me ha dado algo, ¿no? Me ha dado algo Me ha dado, me ha dado, me ha dado ¡Uh, uh, uh! Parecen escaleras, chaval Parecen escaleras Qué fuerte, loco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Joder, me hago daño todo el rato ¿Cómo puedo bajar ahí? ¡No, no! ¡Mierda, tío! ¡Mierda! ¿Por qué me he caído ahí? ¡Qué guapo estaba! ¡Qué guapo estaba eso! Ahí había algo secreto Había algo secreto Ahí había algo secreto Y ya no voy a poder recuperarlo Joder, qué putada ¡Qué guapo estaba! Habían pájaros y todo Eso era nuevo Eso era nuevo Eso era algo nuevo, chaval No mames Quiero llegar ahí, por favor Quiero llegar ahí ¿Qué era eso, tío? ¿Y por dónde era? Porque no hay un mapa, tío En este juego Para poder ver Por dónde estás O por dónde has ido O algo ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡No te vayas! Me da pena, tío Matarlo, en serio Pero es que necesito comida y de todo ¿He cogido algo dorado? ¡Ah! ¡He cogido un pollo ese! ¡He cogido un pollo! Mira ahí Estoy cogiendo huevos po... Oye No lo voy a matar Porque me da huevos Y ya tengo un pollo, ¿vale? Para comer Me han dicho que se... Es que no me acuerdo Me dijo un chico Cómo se podía hacer un horno Y todo eso Pero no me acuerdo Creo que era ahí Creo que era ahí Creo que el pasadizo era ahí, loco Creo que el pasadizo secreto Era aquí ¡Sí, sí, 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 sí! Es aquí, es aquí ¿Cómo bajo? ¿Cómo se baja ahí, por favor? ¡Guau, telarañas! Pájaros ¿Cómo bajo ahí, tío? ¡Qué locura! ¿Cómo coño se baja ahí, chaval? ¡Qué guapo, tío! Quiero bajar ahí, por favor Quiero bajar ahí, por favor Quiero bajar ahí, por favor ¡Oh! Por aquí Por las escaleras de antes Mira, 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 mira Chaval, mira esto, chaval Mira esto, chaval Me llevo al sitio Me llevo al sitio ¡Oh, oh, oh! Estoy, estoy aquí, estoy aquí Mira, mira, mira No me quiero matar de aquí Ahí No sé cómo recuperar mi vida La verdad Por eso quiero bajar Poco a poco Uy, por aquí hay un Hay un zombie, loco Ahí Quita Pero no mate Mátalo ¡Hostia, se ha puesto de fuego! ¡Se ha puesto de fuego! ¡Dale! 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 ¡Dale, mátalo, por favor! ¡Vamos, que lo mato! ¡No, me ha quemado! ¡Me ha quemado! ¡Me ha quemado! ¡Me ha quemado! ¡Me ha quemado! No puedo matarlo No puedo matarlo No le he dado a ser víctima de zombies Me han dado puntos, tío Madre mía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Una persona, loco Una persona Una persona ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Hablas? Lleva dos animales Lleva dos animales, tío Lleva dos animales ¿Qué hago? A ver qué hace el hombre Oye, dame tus animales ¿Qué me está pegando, eh? ¡Coño, coño! ¡Que me está pegando el pavo! ¡Que me está pegando el pavo! ¡Joder! ¿Qué es esto? ¿Que me está escupiendo la llama? ¿Cómo muere este hombre? Me están escupiendo las llamas, eh? Que te cagas, eh Yo voy a ver De qué saco de aquí Esto lo siento mucho Por la violencia Pero esto es supervivencia, chicos Que no me escupan más, tía Que no me escupan más Que me estás jodiendo Con tus escupiñajos ¡Sal de aquí, leche! ¡Eh, mira, mira cómo me escupen, loco! ¡Mira, mira, mira las putas llamas! Escupiéndome Dile a tus llamas Que no me escupan, loco Que me están escupiendo las llamas, chaval Pero que no me escupan más llamas Te voy a reventar A ver si eres una casa de suministros o algo, loco Ah, que te tira el agua Te tira el agua, te tira el agua Toma, 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 toma Toma, 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 toma Mira, mira la cara de la llama Mira la cara de la llama Mira la cara de la llama No mueren, no mueren, no mueren No mueren nadie aquí Son invencibles todos No mueren, no mueren Mira, mira, mira Si le he dado hostias Mira si les he dado hostias A todos Toma, he matado al pavo He matado al pavo No sé qué me ha dado ¡Eh, eh, eh! Que huyen, que huyen, que huyen Claro, se han soltado la cuerda, ¿no? Vale, pues supuestamente habré cogido cuerda Y para matar a estas llamas ¿Qué, tío? Oye, tío Voy a escucharme, enano Que me estás corriendo todo el rato Pero ven aquí ¡Qué dura, tío! ¡Qué dura! Tú estás dura, mamacita ¿Por qué tú te ves bien? Me he caído en el agujero Toma, muerta Nueva receta Mira, te he dado de recetas ¡Eh, eh, eh, eh! He matado a tu amiga Y te puedo matar a ti también, ¿vale? He matado a tu amiga Y te puedo matar a ti también Va, vete Te dejo vivir No me escupas ¿Vale? Si tú no me escupes Yo a ti no te digo nada Te lo juro Pero es que vienes a buscarme Es que vienes a buscarme, tío Para ver si alguno de vosotros Quiere jugar conmigo Y continuamos el juego Y si veo que, pues Oye, necesito ayuda La verdad Soy nuevo en esto No sé cómo se juega Entonces si veo que alguien me ayuda Y me gusta Pues entonces voy a comprarme El juego completo Y así A ver si Descuro mundo Puedo meterme en algún sitio Quiero ver cosas, tío Quiero ver palacios Hacer fuego Crearme un horno Crearme una casa Tener una ventana Un cuadro Yo que sé Como todo el mundo Vale, chicos Muchísimas gracias a todos Por apoyar este vídeo Si os gusta Si no, pues nada No pasa nada Seguiremos con lo de siempre Y si no, pues Muchísimas gracias por apoyar este vídeo Y ya sabéis Escribiros en los comentarios, tíos Reventar el botón de like Y si me ayudáis Pues empiezo ya O sea, voy ahora mismo Hoy Porque es pronto Todavía aquí en mi país Voy, compro el juego Y empezamos a darle ahí A full, a full, a full Vale, chicos O sea, que muchísimas gracias a todos Y hasta luego Mari Carmen Chao, chao